No hace falta que te diga que el segmento de los subcompactos es clave para cualquier marca. En este nicho de mercado Renault comercializaba el Catjar, un modelo plenamente funcional pero poco emotivo y sin carisma. Pero ahora las cosas han cambiado mucho. El nuevo Austral es un modelo mucho más impactante y que puedes lucir con orgullo. Sobre todo esta versión tope de gama, compuesta por un sistema híbrido no enchufable de 200 caballos y el acabado Iconic Sprite Alpine. La gama no incluye motores diésel pero esta es una alternativa verdaderamente buena a las opciones de gasóleo, tanto por prestaciones como por consumos. Así que deberías seguir viendo este vídeo porque te va a interesar y ya de paso suscríbete a nuestro canal. Últimamente Renault le está dando una imagen más atrevida a sus coches y con el Austral se pasa a un plano aún más pasional. ¿Quién iba a pensar hace unos años en un modelo de la marca francesa con pintura satinada? Por cierto, cuesta 1800 euros con el techo en negro. Como puedes ver hay marcadas líneas de tensión por todo el exterior incluidas en el capó y estas grandes llantas de aleación Daytona de 20 pulgadas son de serie en este acabado. En el pilar central aparece la inscripción Ford Control que anuncia el tren trasero directriz. Una delicia en el plano dinámico, si bien hay que pagar 1500 euros por él. El SUV francés mide 4,51 metros de longitud, emplea la misma plataforma que el Qashqai y solo se puede escoger con tracción delantera. Toda la gama aporta la etiqueta eco, pues las versiones de gasolina de 140 y 160 caballos incluyen hibridación ligera. En el plano práctico las plazas traseras son bastante espaciosas, aun con el techo panorámico opcional, de tal forma que viajarás muy a gusto con la familia. Además, se pueden desplazar longitudinalmente y ajustar la inclinación a tu gusto. En cambio, el maletero de 430 litros se queda algo pequeño debido al plano de carga elevado. En general, la presentación del interior es bastante buena y apunta alto entre las marcas generalistas. Me gusta bastante el formato vertical de la gran pantalla de 12 pulgadas, así como los mandos de toda la vida para la aclimatización. Los asientos de tela y alcántara tienen un mullido blando, no ofrecen una configuración deportiva y al estilo de Volvo con la bandera sueca incorporan la enseña francesa. Por su parte, en la elevada consola central hay una doble guantera, además de posavasos. Esta acumulación de mandos y levas en la parte derecha no me ha gustado nada, pues tienes que fijarte bien en cuál quieres seleccionar y da pie a posibles equivocaciones. Tampoco me ha convencido el diseño del volante, que es de cara a la galería, pues no aporta ninguna ventaja práctica. En cambio, me ha encantado el sistema multimedia, que ofrece los servicios de Google y eso es una gran ventaja. La conexión para Android Auto y Apple CarPlay es inalámbrica. Por el equipo de sonido de Harman Kardon, hay que pagar 950 euros y por la base de carga inalámbrica, 150. Curiosamente, en todos los programas de conducción se pueden variar la asistencia de la dirección y el funcionamiento del sistema Ford Control. En el modo Perso, también es posible elegir la respuesta del motor. El sistema híbrido de 200 caballos es mucho mejor que el de 145 de la Arcana, sobre todo en prestaciones y en consumos andan a la par. El motor de gasolina ya no es un 1.6 atmosférico de 94 caballos, sino un 1.2 turbo de 130 caballos, que viene acompañado por dos unidades eléctricas, de 68 y 34 caballos. La de menor potencia solo genera electricidad y no impulsa el coche. La transmisión asociada es la automática multimodo, con cinco velocidades en modo híbrido, que no es tan fina como otra con convertidor de par o de lobe embrague. Y eso se nota en las transiciones entre marchas, que son más perfectibles, sobre todo en conducción deportiva. Disponemos de problemas, pero solo sirven para variar la intensidad de la frenada regenerativa. Este coche acelera de 0 a 100 en 8,4 segundos, tiene una velocidad punta de 175 kilómetros por hora y consume de media oficial 4,7 litros cada 100 kilómetros. Durante la prueba estamos marcando 6,5 litros fuera de la ciudad, y esa cifra la hemos conseguido bajar, dentro de ella, hasta 6,2 o 6,3 litros, gracias al mayor uso del motor eléctrico. En general el tren híbrido funciona muy bien, pues es suave, silencioso, propone una conducción muy natural y empuja notablemente. Además, el motor de gasolina no se revoluciona demasiado al acelerar, y el propulsor eléctrico actúa por sí solo en bastantes ocasiones. Por poner algún pero, como suele suceder en muchos híbridos, el tacto del pedal del freno es algo esponjoso. En el plano dinámico el Austral ofrece una suspensión más firme del habitual en un Renault, aunque hay margen suficiente para la comodidad. El tren trasero incorpora un esquema multibrazo, bastante más avanzado que un eje torsional, y eso se nota para bien en las curvas. El chasis Ford Control permite clavar las trayectorias con mínimos movimientos del volante, y en ciudad podemos girar en un palmo. Sin duda sería una de las opciones por las que pagaría en este coche. Entre las mejoras del austral cabe destacar un sonido aerodinámico o algo mayor de lo habitual por esta zona, al golpear el aire contra los espejos y no estar bien aislado del todo. Si para ti todavía es demasiado pronto comprar un SUV 100% eléctrico, como el Megane E-Tech Electric, el austral supone una antesala perfecta y además si nos ponemos en plan patrióticos tendrás un coche fabricado en Palencia. No me he olvidado de los precios, por esta versión tope de gama hay que pagar 42.292 euros más dos extras, mientras que la versión de acceso un gasolina de 140 caballos con hibridación ligera cuesta 29.973 euros. No son precios bajos pero están en consonancia con los de otros subcompactos de nuevo cuño.